Con sus mujeres hermosas, lo que toca el canto, con sus mujeres hermosas Alcami va a bailar, que soy alante impulsas Prefiero poner la pelea, comer de esas cosas Ay, 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 que se se extraña Ay, 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 que se extraña Puro sabor Puro sabor Puro chamanos En el cerro de la cruz el sol ya se dejadé En el cerro de la cruz el sol ya se dejadé En el rago de su presa la luna va a aparecer Puedo esperar algo y pronto quiero volver Ay, 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 de Califlá Ay, ay, de Califlá En el cerro de la mañana hay un mariachi tocar En el cerro de la mañana hay un mariachi tocar Pues eran los michoacanos que estaban pura y portán Llevando de serenata las rosas del lugar Ay, 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 de Califlá Ay, ay, de Califlá Y así suena Mariachi Ay, michoacanos Por esta me despido empezando para el plan Por esta me despido empezando para el plan A las muchachas bonitas que vienen de Califlá Pasando por Tamazula y también Ciudad Guzmán Ay, 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 de Califlá Ay, ay, de Califlá Ay, ay, de Califlá Ay, ay, de Califlá Ay, 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 de Califlá